Bueno, es que Casas de la Alegría es un tema que es nuevo para nosotros, no tenemos mucha información, entonces queremos ver qué nos ofrece para llevarlo a la comunidad. Así es, con el fin de conocer más acerca de cómo se crean y para qué sirven las Casas de la Alegría, es que se llevó a cabo una charla informativa en las instalaciones del Instituto del Café de Costa Rica en la bonita de San Isidro del General. Esas casas son centros de atención integral que promueven seguridad económica, alimentaria y sanitaria a los hijos de los recolectores de café migrante. Su estructura nació en el Cantón de Cotobrus para atender a los menores Nove Buglé, mientras promueven su cultura y fortalecen sus tradiciones. El proyecto de Casas de la Alegría es un proyecto que nace en el lado de Cotobrus y lo que se busca es atender a la mano de obra Nove que viene de Panamá, dándole condiciones apropiadas para poder atender a los niños, hijos de los recolectores, con el fin de que eviten llegar a los cafetales y estén en sitios apropiados donde reciben educación, donde reciben alimentación y se evita el riesgo de que estén en el cafetal. Entonces es un proyecto bastante novedoso, el año anterior Copetarrasú inició y nosotros queremos en esta ocasión informarle a los beneficiadores y a algunos productores que estén interesados con el proceso de establecimiento o de implementación de las Casas de la Alegría a nivel de las áreas productivas de Pérez Celedón. La intención era dar a conocer cuáles son los requisitos y cómo se puede abrir, ya que son una alianza público-privada. Un poco lo que queremos es poder mostrar cómo funciona el programa Casas de la Alegría, cuáles son los requisitos, cómo se pueden abrir Casas de la Alegría en otras zonas, un poco la dinámica de funcionamiento que se da con instituciones públicas, porque hay que recordar que Casas de la Alegría es una alianza público-privada que desde su origen en el 2014 ha generado la posibilidad de que tanto gobierno como sector privado trabajen por el fin de un cuido digno y nutrición para niños en fincas cafetaleras. Entonces hoy es un poco la exposición de cómo ha funcionado en Cotobrus, que es donde hay más Casas de la Alegría hasta el momento, cuánta gente se ha podido atender, qué se ha hecho, pero además cuáles son los beneficios de abrir Casas de la Alegría, no solamente para la población de menores de edad, sino también para el cafetalero, para el tema de empleo, porque Casas de la Alegría también representa una oportunidad de empleo, aunque sea temporal, para las mujeres que trabajan dentro de ellas. Entonces es un poco esa dinámica, poder hablarlo largo y tendido sobre cuál es el funcionamiento. Como forma parte de la red de cuido, la intención de los menores se logra por medio de un subsidio, sin embargo, la construcción de equipamiento es bajo la responsabilidad de los propietarios de la finca. Casas de la Alegría son parte de la red nacional de cuido, entonces como parte de ello tienen que tener una habilitación que la otorga el Consejo de Atención Integral, entonces el Ministerio de Salud hace la visita, pero obviamente lo que se tiene por ahora, no existen fondos para poder darle al productor dinero y decirle, construya su casa, en este momento no existe, entonces lo tienen que asumir ellos. Lo que han hecho algunos, que es lo que se ha venido trabajando en otras zonas del país, es empezar a conseguir patrocinadores, que se puede hacer perfectamente, y entonces sus patrocinadores pueden dar fondos que permiten la construcción y el equipamiento de la Casa de la Alegría. Y a partir de ahí viene ya el tema de que todo niño atendido es subsidiado por IMAS, porque como son parte de la red de cuido, IMAS da este subsidio mensualmente por niño atendido, y entonces eso genera que ya haya un soporte económico permanente, pero sí, para la apertura necesitan esos fondos iniciales que pueden conseguirlos de diversas formas. En Cotoblurs existen 15 Casas de la Alegría en funcionamiento.